67, señora de 67 años de Ixtapalapa, tengo tres hijos de 68, 61 y 39 años, pero el de 39 vive en mi casa y bebe todos los días, es un borracho, ya no lo soporto, duerme todo el día, es soltero, es abogado y trabaja cuando quiere, ya no sé qué hacer, se la pasa con sus amigotes, no le puedo decir nada porque se molesta, pone su radio a un alto volumen y a veces es muy molesto porque lo hace o muy noche o demasiado temprano, él podría recibir alguna plática para que le ayude a cambiar, creo que tiene novia pero yo no la conozco, qué consejo le puedo dar, no sé cómo llamarle la atención, cuando está borracho ni me acerco, pero quizá en su juicio pueda darle un buen consejo, mi esposo de 70 años bebe igual que él, no le dice absolutamente nada. A ver, ojalá que usted nos pueda dar una receta para enderezar un árbol que crece torcido, porque así nos decían desde la niñez, de la remota niñez, es que si se le va a permitir, mire, para lo único que nos sirve usted y su narración, es para ejemplificar, atención a todos los papás y mamás, o abuelos, o tutores, o tíos, o lo que sea, que nos estén oyendo, si se les va permitiendo, al rato no se les puede contener, se vuelven monstruos, está como a los que secuestraron las escuelas CCH, se les va permitiendo, se les va permitiendo impunemente y llega el momento en que se creen que esa impunidad se la merecen o se la han ganado, usted nos sirve de ejemplo para decirles a los demás, que si nos volvemos permisivos, llega el momento en que ya no se puede hacer nada, denos usted la receta para enderezar un árbol torcido. Difícilmente va a poder hacer algo, porque aquí la mayor referencia es el padre, desafortunadamente el padre marcó la vida de los hijos de una forma o de otra, y la tolerancia de usted desde el padre se ve reflejada en la obligación de aguantar al hijo. Una plática no va a servir de nada, esto es día a día con los hijos, es precisamente porque lo estás viendo no lo debes hacer, pero aquí señora yo creo que ni siquiera corriéndolo tendría usted resultados, porque si el padre que es el proveedor me imagino, o uno de los proveedores no da nada, el menos. Pues dos opciones, dos posibilidades, una, la que se va a tener que salir es usted. No, no, si yo estoy harta de una situación como esta, yo busco a donde irme, que se quede el par de borrachos, como ella dice, y la otra, seguir con su cruz, como decían las abuelas, no es de otra. Y desde que él no cree o no piensa que tiene un problema, pues difícilmente va a buscar un consejo, va a hacerle caso a un consejo, él se considera que está bien. Pero si le puede dar un consejo, hijo tienes que dejar de tomar, porque la próxima vez que llegues borracho, te saco de mi casa, y no me pongas en pretexto que tu papá también toma, porque él es el dueño de su casa, y no puedes decir que tu papá, que hagan lo que quieran en su casa, es tu papá, ese es otro problema. Contigo mi relación es, llegas borracho y la próxima te corro. La señora dice que cuando llega borracho, ella no se le acerca. Quiere decir que el tipo se pone violento, se pone majadero, se pone etc. Entonces no le puede decir, si llegas borracho no entras a mi casa, porque va a entrar a patadas. Y si llega en su juicio, va a decir, ¿de qué me estás hablando mamá? No he hecho nada malo, vengo en perfecto estado. Me va a decir, esta es mi casa, no me vas a correr, punto. Llevo tantos años viviendo aquí, no me puedes correr. Árbol torcido. De la Benito Juárez, Salomón González, 60 años. Yo digo que sí hay una receta para enderezar un árbol torcido. Yo bebí durante mucho tiempo y era un borracho golpeador que siempre se metía en líos. Pero cuando fui a Alcohólicos Anónimos, pude cambiar. Tomé durante 50 años. Como siempre estuve en el negocio de la gastronomía, tenía vino a la mano. Empecé como mocito y así fui subiendo de categoría en ese ambiente. A mí me gustaría ayudar a la persona que tiene un esposo alcohólico. ¿Me podrían dar su número? Ayúdese usted mismo. Mire, el caso que usted narra es totalmente diferente. Usted tuvo ganas, voluntariamente ingresó a estos grupos. Y eso es lo que hace falta, meter como semilla. Y es lo más difícil del mundo en el corazón de un pecador. Usted dijo cuando fui. No cuando me llevaron arrastrando, ni cuando mi mamá me regañó, ni cuando mi esposa me dijo, dejas de tomar o te vas. No. Mario también lo mencionó. Hay que tener conciencia de la enfermedad. Si uno no reconoce que está enfermo y que necesita ayuda, porque llega un momento en que la enfermedad rebasa la capacidad de autocrítica. Mientras no se aplique la autocrítica de decir, estoy enfermo, necesito ayuda, aunque sea una oreja que me escuche o alguien que me ayude a dejar de tomar, no va a pasar nada. Esto es un proceso voluntario y nunca va a ser de fuera hacia adentro. Mi mamá, mi esposa, mis hijos lloran, no. Es de dentro hacia afuera. Yo quiero dejar de tomar. Nada más.